Estoy en la cabina del estudio A, que como ustedes van a poder apreciar, se trata de las voces internas que nos llegan a nosotros, los conductores al oído. Pero aquí se ven lo que ven las distintas cámaras y el director de cámaras y todos los demás que manejan estos equipos son los que hacen este movimiento. Ahí están las distintas pantallas y están la toma de decisiones. Me figuro siempre a esta transmisión como la de un cuerpo donde hay sistemas circulatorios, sistemas nerviosos. Y hay otro sistema que es un sistema invisible que es el lenguaje. El lenguaje es lo que nos está conectando porque de eso es de lo que estamos hablando en la dichosa palabra con ustedes. Ustedes son el cerebro de esa recepción allá en sus casas. Pues yo sigo en mis andanzas por esos libros que creo que nosotros usamos mucho como fuentes, como inspiración y también, cómo no decirlo, como referencia para contagiar ese espíritu y ese amor por las palabras. Hoy me detengo en uno de Arrigo Cohen que ya hemos tenido en este programa, no solamente hablando de él, sino también entrevistado. Lo tuvimos una vez hace muchos años porque ya murió Arrigo, pero que desde luego nuestro amor y nuestra admiración por Arrigo siempre es infinita. Él escribió un libro que no tengo aquí físicamente, pero que se llama Para saber lo que se dice, en el tomo número uno. En su prólogo que es de Ernesto de la Peña decía Ernesto lo siguiente, no vacilo en decir que el mejor elogio que se puede hacer de un libro es verlo como producto del amor, porque en efecto el amor es ardua constancia, empeño cotidiano. Este es un ejemplo de lo que ponía Ernesto de la Peña, recomiendo muchísimo todo el prólogo por supuesto, pero en el primer capítulo de Arrigo Cohen, ya en el libro que dice, ¿qué se defiende con el idioma español? Habla un poco de una anécdota de mediados del siglo I de nuestra era donde Marco Valerio, no Marco Aurelio, sino Marco Valerio, se dirigía al pueblo diciendo que estaba muy preocupado de que el latín se estaba corrompiendo y que se estaba ya hablando muy mal. Entonces, viendo cómo a su derredor iba corrompiéndose el latín por la indolencia de sus hablantes en la metrópoli del ya entonces dilatado imperio de Roma, censuró tal abandono y descuido en un opúsculo en el que rogaba, decid betulus, no betulus, decid aureus, no oricla. Y la prueba de que no se le hizo caso la tenemos en los términos que usamos hoy en español viejo y oreja, en italiano vecchio y oreja y en francés viejo y oreja, derivados de las voces que este Marco Aurelio improbamente reprobaba. Eso es sin duda una prueba más de que en realidad los hablantes somos los que hacemos evolucionar el idioma, con el tiempo somos los que instalamos esas palabras que se nos hacen más fáciles, más cómodas, a veces erróneamente, pero por qué no decirlo, la vida de las palabras. Buenas noches, bienvenidos a este vivo y dichoso programa. Desde hace algunas décadas, por lo menos desde los años 60, algunos investigadores han logrado comunicarse con los chimpancés, los bonobos y con otros primates. Primero gracias al lenguaje de señas y más tarde también con la ayuda de computadoras a unos logogramas, o sea, emojis o dibujitos en las pantallas que los chimpancés tocan con el dedo. Y esta comunicación, aunque sea limitada, es bastante fluida y llega al grado de que una investigadora de apellido Savage Baux, si no me equivoco, publicó un paper, un artículo científico, en el que los autores eran ella y algunos de sus bonobos. Se sobreentiende que tienen, digamos, una comprensión de la gramática de la lengua inglesa. Algunos de ellos manejan, según se dice, cientos de palabras en su vocabulario. Y no obstante, hay algo que nunca ha podido hacer un chimpancé ni un bonobo. Y ese algo es preguntar. Quizá preguntar sea uno de los signos más definitivos de nuestra humanidad. Así que pregunten y sobre todo pregúntenle a esa persona que es la más cercana a ustedes, que son ustedes mismos. Hay que preguntarnos a nosotros mismos. Buenas noches. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Bueno, y también a mí se me ocurre que otra diferencia entre los chimpancés y los humanos es, por ejemplo, Johnny Weissmuller trabajaba con Chita y esto así, ¿no? Y una cosa que no hacía el chimpancé era cobrar. Porque no sabe contar las monedas. No, si saben contar, contar sí pueden. Bueno, tampoco se rasuraban antes de ir a la televisión como uno a veces tiene que hacer. Bueno, pues estamos aquí, como dice Laura, muy en vivo, muy en vivísimo. Podrán haber notado que no está presente Germán, pero sí está presente. Lo que pasa es que él, como ha entrenado ya bastante para esto, nosotros estamos acá y él está más allá, pero aparecerá. Aparecerá. Bueno, hace unas horas preguntamos en las redes una cuestión para incitar a la reflexión, no a la rebelión. ¿Crees que los poetas y los artistas en general son más sensibles que el resto de las personas? ¿Por qué? Ay, esas generalizaciones. Está muy interesante la pregunta. ¿Tú que eres poeta, te consideras sensible? Yo creo que los atletas sí son más corporalmente sensibles que el resto de las personas, porque lo entrenan, pero esa es mi opinión. ¿Por qué les haces así y se les pone piel chinita? No, porque si por ejemplo un atleta, tú agarras tu pistola y das un disparo, se echa a correr. Están entrenados. Más rápido que uno, yo también me echo a correr. Pero en otra dirección, no hay que la meta. No sé ni para dónde. Qué buena pregunta. Es una buena pregunta. Vamos a seguir bordando el rizo. ¿Podrían hablar de la palabra epigrama? Esta es una pregunta preguntada por David Herrera. Hablando de preguntas. Bueno, claro que podemos decir muchas cosas sobre los epigramas y sobre la propia palabra epigrama, cuya raíz etimológica es el prefijo epi, muy conocido en México por los epicentros. Epi significa encima o sobre o arriba de. Y grafein, que era escribir, digamos que es la misma raíz que epígrafe, aunque en el uso moderno, pues un epigrama es una cosa y un epígrafe es otra cosa. Los epigramas originalmente surgieron en Grecia, son raíces griegas precisamente las de esta palabra y originalmente no eran ni siquiera composiciones, digamos, de poetas profesionales o dedicados a escribir. Era un género popular y la gente solía poner todo tipo de inscripciones en los objetos, sobre todo y muy particularmente en las tumbas, en las estatuas de los competidores, en las tumbas, pues también se conocen como epitafios, que pues básicamente tiene la misma raíz epi encima de itafos tumba. Pero muchos epitafios se componían en verso, en versos medidos y de ahí vienen los epigramas. La variedad de los metros es enorme y es un poco difícil definir lo que es un epigrama, más allá de decir que es una composición poética breve. Hay otro tipo de composiciones poéticas breves, claro, está el haiku, etcétera. Pero el epigrama normalmente cuando uno va al diccionario dice que es una composición que además debe tener como algo de jiribilla, diríamos en México, de que esté picante, que tenga un giro sorpresivo, que sea un poco mordaz de ser posible. Y esto es mucho por influencia de uno de los grandes epigramistas latinos que fue Marcial. Pero cuando te vas hacia atrás, hacia los epigramas griegos, no es verdad que tengan que tener toda esa cosa picante, ese giro sorpresivo, esa cosa ingeniosa. Muchos son sencillamente muy líricos y muchos son muy tristes y hablan de todo tipo de cosas de las que uno puede imaginarse de la vida cotidiana en Grecia. Quien tiene un libro maravilloso de epigramas, ya lo hemos mencionado aquí, quiero seguir recomendándolo, es Luis Arturo Dichardt, que fue alumno de Eduardo. Es un chiapaneco, un erudito, un filólogo impresionante, un traductor del griego, un poeta. Y en este libro de sus 500 epigramas griegos, que está editado en Cátedra y que circula también en México, él aborda este tema de qué cosa es un epigrama y finalmente dice que desecha esta cosa de la influencia de Marcial. Yo estoy tomando todo este argumento de él mismo precisamente. Y dice que más allá de ser breve, es siempre algo que se estableció y sobre lo cual hay muchas variaciones. Es como decir, aunque suene tautológico, eso lo digo yo, no él, que un epigrama debe parecer un epigrama. Y es cierto porque tiene que tener como conexión con los epigramas de la antigüedad para hacer un epigrama. Si no, es solamente un poema breve. ¿Tú querías decir algo? Sí. Creo que algo que puede ceñir esto es la cuestión de que sea, voy a simplificar, hiriente. Es decir, el epigrama, cuando a mí me suena a epigrama, es cuando es más parecido a un florete en esgrima. No un sable, no está sableando en el sentido griego, no en el mexicano, sino va directo al corazón. Creo que en ese sentido los epigramas que hizo Ernesto Cardenal, el nicaragüense, de que Dios lo tenga en su gloria, en Solentíname, son muy eficaces. Claro. Por ejemplo, hay uno que dice, bueno, y son autodidientes también, dice, me dijiste que estabas enamorada de otro y entonces escribí este artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Pero antes de escribir sus epigramas, Ernesto Cardenal tradujo epigramas latinos y griegos y suenan a epigramas. Porque hay epigramas, si le buscas a los de Ernesto Cardenal, hay epigramas antiguos que son variaciones de eso. Más bien, los de Ernesto Cardenal son variaciones sobre esos epigramas antiguos. Y que le ponen la jiribilla, como tú decías, además actual, porque no solamente es traducir el epigrama de otro idioma en otro tiempo, sino como que al público en la actualidad le resuene algo humano, sí, pero también actual. Es que son súper modernos, eso es lo que pasa con los clásicos, ¿no? Digo, estamos hablando de los mejores epigramas, porque uno puede buscar esas inscripciones funerarias griegas o epigramas antiguos griegos y es difícil definir cuáles son literatura y cuáles son simplemente, pues, el lamento de un padre que pierde a su hija, por ejemplo. Muchos son muy conmovedores por eso y están algunos editados en gredos, pero los que escriben, digamos, los poetas profesionales, que son ya más artísticos, pues, son muy modernos, son como si los hubieran escrito hoy. Hay uno de Anite, una de las nueve poetas recogidas en la antología griega o en la antología palatina, que son dos versiones de las antologías más importantes de los antiguos epigramas griegos. Muy bonito, que dice, es muy famoso también, y Pacheco tiene versiones de él y todo el mundo tiene versiones de él, que dice, es un epigrama funerario, dice, vivo, yo era manes el esclavo, muerto, ya soy par del rey Darío. Cualquiera de los reyes Darío de Persia que eran muy ricos, ¿no? O sea, cuando yo era vivo, era un don nadie, pero ya en la muerte es la igualdad, la igualdad, el sueño de la igualdad se realiza en la muerte. Es muy bueno ese. Es buenísimo y es, insisto, una de las nueve poetas, la más famosa es Zafo, obviamente, de las que están incluidas en la antología palatina. Y bueno, muchísimos más que podrían decirse. Yo quisiera decir uno último de Marcial, porque es el más importante de los latinos, recordando que hasta Augusto, Nerón, Tiberio, compusieron epigramas, Éneca, muchísimos, pero déjame decirte rápidamente el de Marcial, por aquí lo tengo así. Habla un tipo que le cae gordísimo, acuérdense que se llama en la piscina, que eran baños públicos, y dice, para vengarte de todos nosotros, metes las nalgas a la alberca. ¿Sabes qué sería peor? Que metieras la cabeza. Es buenísimo. Que además, es lo que te digo, que te quedas pensando en lo que dicen, porque claro. Son una modernidad increíble. Está ofendiendo, es ofensivo, es ofensivo, como el florete. Un florete no sirve para defenderse. Bueno, voy a decir la dichosa definición. Si no me entienden, no importa, porque de todos modos aparece un letrerito, al cual voy a ceñirme. Dice así, sorber el néctar de las flores, verter o rociar un poco de vino, leche u otro líquido, como ofrenda para una deidad. Tenemos. Tenemos de Gato Blanco, que nos gusta mucho recomendar los libros de esta editorial, Anatomía de la no correspondencia. Y me gusta también mucho recomendar este libro, porque es de Camila Zambrano, una hidalguense de unos 20 años, joven, que reúne 25 poemas en esta antología de verso libre, donde habla un poquito de que no se entiende muy bien la existencia, de que a veces no entiende el tiempo presente. Y pues cita como influencias, ni más ni menos que Miroslava Zimborska y a Nier no. Y bueno, pues es una maravilla ver que la poesía contemporánea y más joven, pues también tiene cabida en las editoriales y que también la podemos difundir aquí. Anatomía de la no correspondencia a leer poesía, hablando de pigamas y de cosas que hacen reflexionar. Tenemos ejemplares también de Triunfo del Tiempo, del gran Pascal Quiñar, un hombre que desde muy joven aprendió griego, latín, está muy obsesionado con la gramática francesa también, que es su nacionalidad, por supuesto. Estudió con Paul Ricoeur, iba a estudiar filosofía, pero finalmente se dedicó a la literatura. Triunfo del Tiempo está publicado por Cantamares y coeditado por la Universidad Veracruzana, universidad a la que agradecemos los ejemplares que nos hizo llegar para ustedes. Y tenemos también de Julia Santibáñez, Pulso Ad Herido, su ultimísimo libro de poemas, con poemas, como dice este muchacho Zurita, de alto voltaje, exactos y alucinados, valga el oximorón, eso lo digo yo. Y es en la cortesía de Bonilla Artigas. ¿Ya nos vamos? Te toca hoy hacerlo todo a ti. ¿Mande? Te toca hacerlo todo a ti hoy. Sí, caray, pero a mí siempre me ha gustado mucho hacerlo todo. Cuando la gente dice, ah, es que ese cuate me hace los mandados, yo siempre alzo la mano. Porque hacer los mandados es algo que me gusta, me da placer. Otra cosa que me gusta es que me vean la cara. Vivo eras Eduardo, el esclavo. Oye, Eduardo, ¿no quieres también mandar a correr? De la cabina esa de la que hablamos ya no. Bueno. Aquí seguimos en La Dichosa Palabra en este 9 de noviembre. Diera Almudena, porque yo sé que si estuviera aquí Germán lo diría. Entonces, felicidades a todas las Almudenas que nos estén viendo. Y hablando del ausente, que está el más allá, lo vamos a traer al más acá. Porque tenemos la tecnología suficiente como para traerlo a esta mesa, que hoy se ve tan libre. Los veo muy lejos, chicos, hoy. No sé por qué, necesito más cerquita. Es como cuando a un día de campo llevas un mantelote. Un mantelote. Como en esos tiempos de pandemia donde nos hacían estar muy lejos. Hoy parece que hemos recobreado eso. Pero no, a Germán Ortega lo vamos a traer cerquita. Y a mí, a mí, no sé por qué, se me antojó hoy preguntarle, por ejemplo, la diferencia entre Shakespeare y Cervantes. ¿Ah, sí? Sí. Pues me levanté con esa duda. Tú, Germán, donde quiera que estés, ¿nos puedes contestar a eso? El sábado pasado tuve el gusto de participar en un panel con varias personas comentando una película sobre Cervantes, sobre la segunda parte del Quijote y un libro de una psicoanalista sobre esa segunda parte, analizando psicoanalíticamente y psicológicamente algunas cuestiones de la segunda parte de esta obra monumental. Y cuando salíamos, varias gentes nos preguntaron que por qué no comparábamos un día, por qué no hablábamos algo de la obra de Cervantes y de la obra de Shakespeare, que les tocó vivir exactamente en esa misma época porque los dos fueron contemporáneos. Yo diría que una de las primeras cosas que tendríamos que abordar es que Cervantes vivió en una época en la cual él, su nación, era el centro del mundo. O sea, evidentemente el imperio de Felipe II y luego de Felipe III, que le tocó algo vivir a Cervantes, fue el estado más importante, más grande de Europa. Por lo tanto, él estaba muchísimo más preocupado por entender lo español, por entender a España y por ver el mundo, pero desde España. Desde España. Y los antecedentes, evidentemente, en la atmósfera, el vapor, diríamos, cultural del judaísmo y del islam, estaban mucho más presentes en el mundo de Cervantes. En cambio, Shakespeare vivía realmente en un estado más pequeño, en un estado más débil, menos importante, incluso dicho por Tomás Moro a principios del siglo XVI, en un estado más rústico. Inglaterra era más rústica, era más pobre, estaba menos urbanizada, estaba menos cercana al Mediterráneo. Y por lo tanto, la obra de Cervantes, específicamente el Quijote, pero también las otras obras, ven más adentro de España. En cambio, Cervantes no conoció mucho la obra de Shakespeare, y Shakespeare sí conoció la obra de Cervantes. Y Shakespeare ve el mundo para afuera, o sea, él está en una nación menos importante y está mucho más preocupado por ver el mundo hacia afuera. O sea, la obra de Shakespeare tiene mucho más contenido del mundo antiguo, está más ubicada en el mundo de los grecolatinos, algunas de sus grandes tragedias, otras están ubicadas en Bohemia, tienen que ver con Polonia, tienen que ver con el Mediterráneo, tienen que ver con Chipre, y también, por supuesto, con la antigüedad inglesa. O sea, Cervantes no ve tanto el pasado remotísimo de España, en cambio, Shakespeare sí se remonta a los orígenes de Inglaterra. Otra cosa también es que los dos, como les tocó vivir exactamente en la misma época, estaban en un momento en que Europa estaba muy optimista, muy optimista respecto al futuro de Europa. Claro, este segundo renacimiento es más pesimista que el renacimiento italiano respecto a la humanidad misma. Las guerras de religión hicieron ver a Cervantes y a Shakespeare, eso es un parecido, que el ser humano era muchísimo más perverso, muchísimo más cínico, muchísimo más malo a veces en algunas cosas, aunque también más sublime. Pero los dos tuvieron la idea de que en el pasado se podría encontrar el futuro esplendoroso de Europa. Shakespeare se apoya más bien en el hermetismo, como decía la gran maestra Frances Yates, en el hermetismo, en la alquimia, en la magia y en las tradiciones del sincretismo neoplatónico renacentista. En cambio, Cervantes ve el futuro en la ética caballeresca, porque aunque se burle, se burle en parte de eso, la verdad es que Don Quijote es un ejemplo de ética y de virtudes universales, morales para todo tiempo y lugar. Ahí está nuestro querido Germán, que nos dejó la tarea para que vieran un poquito también un poco de lo que él quería reflexionar hoy. Yo diría también de Cervantes que, en el caso de los dos, que claro que sus circunstancias personales tuvieron mucho que ver. Cervantes no solamente estuvo encarcelado varias veces, sino que además estuvo participando en guerras, cosa que Shakespeare no. Entonces, la realidad a la que se enfrentaban, pero también la reclusión a la que estaban sometidos, pues muchas veces supongo que eso tiene que ver mucho en lo que uno puede y quiere expresar y la manera de hacerlo. Yo siempre estoy de acuerdo. Yo creo que la cuestión de los contextos, pues obviamente es distinta, pero creo que algo los une. El hecho de trabajar, yo lo voy a decir de otra manera, el hecho de escribir un clásico. Shakespeare dijo, voy a escribir unos clásicos y Cervantes dijo, voy a escribir un clásico. No, nadie hace eso. Simplemente Cervantes escribió y era parte de su pasión, parte de su vida esto, y le salió algo que se convirtió en clásico. Y en eso coincide con Shakespeare. Shakespeare es un hombre que, qué bueno, como dice por ahí Borges, como él no era nada, pudo ser todos los hombres. Y tener una capacidad de representar pasiones y comienza como actor y luego se mete ya en sus obras, es decir, escribir con pasión. Por ahí, yo creo que lo que tienen en común es escribir muy bien. Es que de Shakespeare realmente no sabemos casi nada de sus opiniones, ¿no? Porque todo está en boca de personajes y además encontrados muchas veces y muy contradictorios. Y de Cervantes conocemos un poco más su visión del mundo, pero bueno, dos genios y eso es finalmente para los lectores lo más importante. A mí me gusta mucho lo que dice Germán, de que a veces desde los imperios se tiene una visión más provinciana del mundo que desde la periferia. Y aunque no murieron el mismo día, también es muy bonito pensar que murieron muy cerca en el tiempo, con diez días de diferencia, aunque en sus actas de defunción aparece efectivamente la misma fecha. Pero de eso ya hemos hablado otras veces. Pero ¿sabes qué, Germán? Como no has venido, te queremos hacer trabajar todavía hoy más. Porque también me surgió esta duda. ¿Nos puedes hablar del orfismo? Ándale, por fa. Se ha escrito mucho y no se sabe tanto acerca del orfismo, de ese antiguo culto griego a este personaje mítico, pero que tiene muchas reverberaciones, muchos ecos, con otros patrones religiosos verdaderamente interesantes y con su influencia en el cristianismo. Recordemos que Orfeo es el gran cantor griego, el gran músico, que con su lira de forma de cuernos de toro, asociado con la luna y con los toros antiguos, que era realmente el gran animal masculino que adoraba la luna, y con la lira de las siete cuerdas, que eran las siete cuerdas, las siete notas, las siete colores del arco iris, que son como una escala para llegar al más allá, para llegar al paraíso, para llegar al cielo y también para regresar del cielo o para bajar al otro mundo y regresar del otro mundo. Y Orfeo tenía un culto en estas personas que eran como sabios itinerantes y también mujeres, mujeres que lo seguían y que es una especie como de dionisismo, de culto a dionisios, pero invertido. En lugar de los excesos, los excesos orgiásticos y de fiesta del dionisismo, es una inversión a un ascetismo, un ascetismo muy parecido, se ha dicho incluso al budismo, una especie como de contención del cuerpo. Y hay un dualismo porque recordemos que Orfeo fue de alguna manera una especie de nuevo dionisos, nuevo dionisos que viene a hablar de la dualidad de cuerpo y alma. Recordemos que Orfeo, Orfeo le cortan la cabeza, pierde su cabeza y su cabeza se vuelve una cabeza oracular, como las cabezas de los dioses celtas, como Bran, como Osiris en Ávidos, que era una cabeza que hablaba, hablaba y decía cosas acerca del futuro, del más allá, del origen del mundo. Además, con su lira, recuerden ustedes, hacía hablar a los pájaros, conocía el idioma de los pájaros, que esto aparece en muchísimas religiones y también recuerden ustedes hasta las piedras mismas quedaban comprometidas. Orfeo es además un conductor de almas, es un conductor de almas, es un dios psicopompo, es un dios como Caronte, como Perséfone, como Anubis, como Baal, Zebub, que lleva a las almas de los muertos. El culto a Orfeo, además, podemos decir que Cristo también es un dios psicopompo que nos guía hacia el más allá y también Cristo, también es igual que Orfeo, es presentado y se espera su resurrección como María Magdalena por mujeres. Podemos ver la cantidad de cosas que hemos heredado de estos cultos antiguos. Gracias, Germán. Yo sabía que tú me ibas a sacar de esta duda y te lo agradezco muchísimo porque me quedó muy claro, tan claro como la dichosa palabra del día de hoy, que espero que todos ustedes se sepan y que puedan escribirnos rapidísimo por todos los medios de comunicación que tenemos, porque hoy les aseguro que los libros de hoy, bueno, el que me tocó a mí, no les digo, pero para eso nos tienen que decir cómo es la palabra que está escondida detrás de sorber el néctar de las flores. Qué bonito. Otro significado es verter o rociar un poco de vino, leche u otro líquido como ofrenda para una deidad. Es un verbo, evidentemente, es poco usual, pero es precioso, como los libros de hoy. Oh, sí, tenemos entre otros ejemplares de El silencio y la cólera de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, un novelista ya muy consolidado, estudió psicología, fue empresario educativo, maestro de literatura y en los últimos años ha publicado varias novelas de gran éxito. Esta habla del París de los años 50, está publicada por Salamandra y es una cortesía de Penguin Random House. Tenemos también un clásico contemporáneo de Jack London, Colmillo Blanco, es el texto íntegro en una editorial Gribaudo, que es cortesía de Océano. Realmente es una edición magnífica. Todos los que tengan sus perrijos y sus lomitos y como les dice Nora, tienen que leer Colmillo Blanco para ver qué es lo que siente el perro. No, no, Jack London siempre tuvo un colmillo blanco para escribir. Sí, tenía mucho colmillo. Es un clásico, es un librazo de la verdad. Oigan, y yo hoy quiero ponerme de espectadora en la dichosa palabra para pedir este libro. Yo les confieso que todo el año ahorro para irme a la fila a comprarme libros de Benjamin Lacombe. Es de francés de unos 40 años que hace unas ilustraciones y hace estas ediciones maravillosas que publica Edelvives. Esta es de Prosper Merimé, que es el autor de Carmel. Luego se basó George Bisset en este libro para escribir la famosa ópera de esta gitana fan fatal que se ve ahí metida en un triángulo amoroso y con un final bastante trágico. La ópera es de 1875, pero el libro, que es de Prosper Merimé, es de 1845. Y esta edición es fabulosa, con páginas negras, satinadas, una chulada de ilustraciones. El texto, pues ya más o menos lo conocemos, pero nunca está de más. Y este libro podría cantarse en lugar de leerse, pero no, deberían conocer también. Es una chulada y es uno de los que tendremos para todos aquellos que nos contesten al día de hoy. No sé si hay tiempo para dar algunas respuestas de la pregunta de redes. Entonces, ¿crees que los poetas y los artistas en general son más sensibles que el resto de las personas? Pero díganos por qué, ¿no? Al un sí o un no, porque queremos saber qué. Por ejemplo, Ed Raven dice, todos somos iguales sensibles. Ay, sí, que políticamente correcto, Ed. Solo que algunos logran expresar esa sensibilidad y convertirlo en arte, cierto. Gilberto Vázquez dice, creo que ellos han descubierto y cultivado su sensibilidad, a diferencia del resto de nosotros. O Vos Medina, que dice que hay gente considerada artista que es insensible e inhumana. Así que no creo que tenga que ver. Para todos los gustos, para todos los colores, para todas las respuestas. Todavía tienen media hora más para mandarnos sus respuestas y que nosotros les podamos aquí dar cabida y poder leerlas. Nos quedan dos bloques, quédense. Volvemos con la dichosa. A mí me recuerda la infancia, la palabra las traes, porque es un juego clásico que todos jugábamos de pequeños. Una palabra que me recuerda a mi infancia es escuincle, ya que eso decían los abuelos. La palabra que me recuerda a mis primeros años es Zacatecas, porque yo soy de Zacatecas. Recuerdo que comíamos asado, arroz. Yo soy de Colombia y la palabra que me transporta a mi infancia es chiquita, porque así era como me decían en mi casa, tanto mis papás como mis hermanos. A mí la palabra que me recuerda a mi infancia es Coyoacán. Una palabra que me recuerda a mi infancia sería Spiderman. Spiderman me recuerda a mi hermano. Mi hermano falleció cuando era pequeño, así que a él le gustaba mucho y es como un sentimiento compartido. Aunque yo no estoy lejos de la infancia, una palabra que me recuerda mucho es la palabra rebrujado, ya que mi abuelita la decía mucho cuando hasta como que las cosas no tenían solución. A mí, aunque no soy de México, una palabra que me recuerda a mi infancia es la chiripiolca. A mí la palabra que nos recuerda a mi infancia son caídas, ya que todos nos llegamos a caer alguna vez, ya sea de una bici o de una avalancha. Un saludo a la dichosa palabra. Un saludo a los dichosos y síganme los buenos. Muchísimas gracias a todos los que se animan a responder nuestras preguntas cuando las cámaras de este programa y de Canal 22 salen a la calle. Además, todas estas respuestas fueron buenísimas en mi opinión, aunque como ya no estoy en mi infancia, quizá no debía opinar. Bueno, pero ¿cuál te recuerda a tu infancia? Claro, no es con el dónde estás en tu infancia, es cuál te recuerda. A ustedes, a ustedes. A mí, pero no es una palabra, es una locución. Es déjese ahí. A comer. A comer. Sí, cuando nos gritan a comer, así, en la lejanía. O Becerril, que era donde pasaba ya mis veranos. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público. Hija. Como esta que nos hace llegar, Dori Ort, así firma. Dori Ort. Y nos pide que hablemos de la novela picaresca. Ah, picardía. Pícara. Ese sentido de pícaro es otro sentido que no tiene que ver con... Acláralo, acláralo. Vamos a ponernos pícaros. Sí, porque pícaro de que... Ay, qué pícaro es como decir una... Ya ves, picardía mexicana se refería a groserías mexicanas. Bueno, me señala a mí porque me regaló ese libro, ¿no? Porque yo haya este... Ya es un hecho histórico. Contribuido notablemente. O sea, estoy aprendiendo, pero... Pero no es... Ay, qué pícaro eres. ¿Cómo dices ese requiebro? Es una palabra ya bastante decimonónica. Nadie dice pícaro. Ahora uno dice picado. No, es bien picado. La novela picaresca es realmente algo muy interesante porque es muy novela. Una característica de la novela es el hecho de aparecer un personaje individualizado que es una especie de antihéroe. Por eso la novela no es épica, como los cantos épicos, sino que es alguien que está en conflicto con la sociedad. Desde Cervantes está esa crítica de la épica, ¿no? Ahí arranca la novela moderna como una crítica a la épica, ¿no? El mundo ya no es épico, es novelístico. Ese es el mundo moderno, sin grandes héroes, sin grandes... no sé. Sí. Sí, porque él criticaba a las de caballerías, que era la crítica. Las de caballería tienen un héroe. Sí. Y tienen elementos mágicos. Y en cambio la épica es muy pedestre, es incluso descalza. Yo creo que una recomendación que puede parecer muy audaz es que lean El lazarillo de Tormes. El lazarillo de Tormes es una novela que es, digamos, la más representativa de la picaresca. Es una novela con autor anónimo, para acabarla de amolar, donde el antihéroe, que es un cuate ladrón, sagaz, así no me estoy refiriendo a cuestiones ya de alta política, sino de un chavo en la calle que hace artilugios y cosas para poder vivir y que siempre está en conflicto con la sociedad. Es una especie como de antinovela pastorila. En una novela pastoril todos están muy contentos, su contexto es muy bonito. Y en una novela épica es ya más de las ciudades, es más de los burgos, perdón, sí, de la picaresca. Y ahí, digamos, en la pastoril también, o en la épica, también hay como exaltación de las virtudes. Y yo creo que en la novela picaresca lo que hay es una exaltación de la inmoralidad. Exacto, porque es un poco burla. El cinismo de la miseria. Y no solo de la inmoralidad, también del cinismo, de la miseria, digamos, de los antivalores. Del envilecimiento. Del envilecimiento, exacto. Que están mucho más presentes en la sociedad posiblemente que los otros valores que se encargan de enaltecer las novelas. Depende de qué sociedad y de quién estés hablando, pero sí, efectivamente, pueden estar más presentes. Por ejemplo, idealizas a los caballeros, idealizas a las damas, novela caballeresca. Sí, que es muy menos común. Pero desidealizas eso a la manera de Sancho y de lo que pasa en Cervantes. Y te sale lo más humano. Y entonces sale algo que está, que tiene una cotidianidad distinta. La más famosa es el periquillo, no, perdón, el lazarillo. Y luego está el guzmán de, ¿cómo se llama? Guzmán de Alfarache. Y hay otra, el buscón de Quevedo. Claro, el buscón de Quevedo. Es como de 1500, 1550, a la mitad de 1500. El otro día hablábamos del siglo de oro español y es que la picaresca también se dio en una explosión. Se da en esa época, sí, 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 sí. Yo creo que es un género que no ha muerto. A mí me gusta muchísimo una novela que yo creo que puede calificarse como novela picaresca, que es la autobiografía de un cuate que firma M. Mrabet. Es contada a Paul Bowles. Está publicada en Anagrama y es básicamente la historia de un pícaro, de un pícaro en el sentido literario de alguien que no entiende las normas sociales occidentales de los demás, los valores burgueses a los que, aunque nos la pasamos criticando, en los que desearíamos que todo el mundo viviera. Esa es la decencia, la honestidad, la monogamia, la familia, todas esas cosas que, aunque ya nadie exalte, pues las damos por sentadas. Y, en cambio, este Mrabet es una novela súper divertida porque también una novela picaresca no es una novela de denuncia en principio, sino es una novela de denunciar ese mundo y a ese mundo sin valor. No, al contrario, es una celebración de esos antivalores. Pero es cómica, pero con mucha seriedad. Y quisiera también mencionar muy rápidamente, yo no sé si se valga decir que es novela picaresca, yo creo que Diablo Guardián de Javier Velasco es una novela picaresca. Es lo que la crítica ha dicho y además es un femenino. Pues lo es en la sentida actual. Y además con un personaje femenino también, ¿no? Diablo Guardián, ¿no? Y Jokul Berrifín podría hacerlo. Claro. ¿Cómo se llama la de este gringo que tiene su carrito de hot dogs? Ah, este, la conjura de los necios. La conjura de los necios puede ser picaresca. Sí, bueno, puede ser picaresca, sí. De alguien... Ahora, formalmente o estructuralmente tiene características para identificarla, no nada más de tema. O sea que sí, estructuralmente o formalmente tiene... Yo creo que hay una... Bueno, no sé, a lo mejor me equivoco. Pero yo creo que en general una buena novela picaresca está narrada en primera persona. Cuenta la vida de alguien. Y yo no sé, digamos, eso yo creo que sí es... Las clásicas son así. O sea, es alguien contando su vida picaresca, digamos, ¿no? No está como en tercera persona porque si lo hace en tercera persona se corre mucho el riesgo de que haya denuncia, de que se entienda de otra manera, ¿no? Sí. Realmente el carácter autobiográfico es uno de los signos. Por ejemplo, el periquillo Sarniento parecería picaresca porque comete muchas barbaridades el periquillo, pero no porque siempre el propio narrador se las reprocha y dice cómo puedes corregirlas. Es moralizante. Sí. No, no, no. Es una novela nacionalizante. Lo que quiere hacer Lizardi es hacer una especie de manual de buenas maneras y un manual de civismo junto con las historias del periquillo. Pero entonces no es que escriba mal Lizardi. No. Es que el proyecto de él era educar a través de la novela. Sí, sí, sí. Un proyecto civilizatorio, lo cual me parece muy bonito, pero literariamente eso puede que no funcione en lo más mínimo. Bueno, actualmente es aburridísimo, pero... Sí, a ver, en el cine se puede ver, suele pasarle a los cómicos. Muchos cómicos se hacen famosos con ese lado, digamos, un poco vil de la naturaleza humana, pero cuando se hacen famosos, entonces quieren transmitir mensajes bondadosos a las sociedades. Es el caso de Cantinflas. Tú ves ahí este detalle. Perfecto, sí, sí. Y es una cosa genial, una celebración de la picardía del mexicano. Y luego todo se llena de moralidad y de moraleja y se viene abajo el personaje. Tengo la duda de cómo funcionaría la picaresca ahora en un mundo en el que se está como respetando mucho o teniendo mucha conciencia o teniendo mucho cuidado justo con todas esas críticas, con todas esas sensibilidades, con esas ofensivas. Claro. Porque la picaresca es ofensiva. Completamente. Pero eso es un problema hasta de la literatura infantil y juvenil. Y hasta las editoriales más grandes del mundo tienen lectores sensibles que determinan qué puede aparecer en los libros. Y pues a mí no me extraña que cada vez se lea menos. Los libros son cada vez peores porque ya no se puede hablar de muchas cosas. No se puede ofender a nadie, no nos podemos reír de un montón de cosas. Pero bueno, ya estoy haciendo un coraje que no viene al caso. Sí, sí. Mira, no hay que burlarse. No hay que burlar. Búrlate, búrlate. Vámonos a la dichosa palabra porque ya estamos entrando a otro tema más delicado, más delicado. La definición de esta noche. A mí me gusta muchísimo. La imaginé a partir de una canción muy famosa de Cri Cri. Sorber el néctar de las flores. Verter o rociar un poco de vino, leche u otro líquido, a veces simplemente agua, como ofrenda para una deidad. ¿Qué tal? Tenemos para quienes se dedican a la respuesta de la dichosa palabra, dos libros de una editorial que es Palabras y Plumas. Una editorial muy interesante porque tiene un sesgo entre cuestiones de creación y cuestiones, digamos, didácticas. Y son dos magníficos libros de Alberto Lifshitz, un extraordinario médico. Uno es pacientes que no tienen nada y el otro el paciente. Una visión desde la medicina clínica. Tenemos que entrar en estos libros porque realmente uno está afectado de impaciencia. Qué profundo, casa. Se me sesgó lo profundo. No crean que yo voy a pasar a la frivolidad con este libro de meme estética porque no lo es. Es un libro muy serio. Es un ensayo de la historiadora del arte, Valentina Tanni, esta investigadora, curadora italiana, que lo que hace es una reflexión sobre qué está pasando con el arte hoy en día. Si hemos pasado de tener obras en los museos a cómo se almacenan ahora los gifs, los memes, en este auge de nuevas tecnologías, de redes sociales, de internet, donde parece que el mundo ahora lo describen estas nuevas maneras de describirlo. Y qué va a pasar. Entonces, ¿cuál es la relación entre la cultura digital y el arte, como lo hemos entendido hasta ahora? Y, bueno, pues, qué va a pasar con el almacenamiento, qué van a contar los libros de historia en el futuro sobre el arte en estos tiempos. Entonces, este arte del siglo XXI, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues, en meme estética, a partir de fuentes de reflexiones, de bastantes experiencias y experimentos, se hace un estudio y un análisis muy serio. Y también tenemos ejemplares de ética de la apropiación cultural de Jens Balzer, cortesía de Herder, sobre este pecado, digamos, o delito incluso, que se ha inventado en las últimas décadas. Antes no existía ni siquiera el concepto, pero ya que se inventó, pues, hay que discutir cómo, qué hacer con la apropiación cultural, porque, pues, básicamente todas las culturas que existen hoy, pues, están hechas de apropiación cultural de todos lados. ¿Cuáles se valen? ¿Cómo se vale? ¿Cómo no se vale? Esto es lo que discute este libro. Yo tengo mis propios puntos de vista al respecto, pero seguramente me enriquecería mucho leer este texto. Haremos una pequeña pausa en la cual prometo no cometer ninguna apropiación cultural de nada. Muy respetuosa, muy sensible con todos ustedes. Volvemos. Estimado auditorio de este programa cultural, A continuación, pasaré a leer una de las preguntas que nos hicieron Itzel Mendoza, para decirlo por su nombre. Escuché hablar el otro día del fenómeno del ileísmo. ¿De qué se trata? Yo no sé. ¿Tú? Yo voy a tratar de decirlo, pero antes quiero decir que sí es verdad que hoy te ha tocado hacer todo en este programa. Qué bueno, Eduardo Casar, si me estoy el doble de sueldo. Cuando hablamos del ileísmo, que es una palabra que no tiene que ver con leísmo, que es otro fenómeno gramatical del que no vamos a hablar ahora, ileísmo se escribe con un atile sobre ahí, hay que decir que es un hiato, y yo estaba tratando de pensar en algún político, porque es una estrategia que utilizan muchos los políticos, pero la verdad es que solo me sale el ejemplo de Hugo Sánchez, que yo sé que ustedes lo van a entender enseguida, si son amantes del fútbol, porque Hugo Sánchez es famoso por hablar siempre en tercera persona, eso es el ileísmo, cuando uno empieza a decir, Laura García está contestando a la pregunta a Ditzel Mendoza, Laura García esta mañana pudo haber ido no sé qué. ¿Y así habló Hugo Sánchez? Hugo Sánchez es famoso por hablar siempre de sí mismo en tercera persona, Hugo Sánchez es pentapichichi, y Hugo Sánchez podría entrenar a la selección española. Y la gente se ríe, se ríe mucho de él y piensan que es un acto de vanidad, es un fenómeno del que ahora uno se burla bastante, porque parece bastante tonto, bastante narcisista, pero en realidad nació un poco, y esto es desde la antigua Grecia, que muchos filósofos ya lo aplicaban, porque decían que hablar en tercera persona te permitía tener como cierta distancia emocional para poder hablar de ti mismo, de tus problemas o de tus pensamientos sin parecer justamente narcisista, pero a la vez tratando con esa distancia de pensar mejor en el problema, en la reflexión, y así poder ser más neutral. Hay muchos experimentos hoy en psicología que hablan un poco de este fenómeno y lo tratan de ver como qué aspectos puede tener positivos el hablar de uno en tercera persona, y es como de, a ver, estoy muy metida en este problema y no sé cómo salir de él. Siempre uno trata un poco de verse como espectador de su propio problema, a ver cómo uno se daría consejos a sí mismo. Eso es buenísimo. Eso pasa. Eduardo Casar lo está creyendo. Eduardo Casar, Laura García está agradecidísima contigo. Imagínate que le dice a alguien, Eduardo Casar no te quiere. Somos seis en esta mesa hoy. Y en realidad lo que haces un poco es sí verte como desde fuera, no siempre funciona, pero claro que a uno le condiciona siempre mucho su experiencia, sus vivencias personales, lo que ha tenido de dolor, de la tristeza, de que alguien te caiga bien o mal, y entonces eso te puede impedir o condicionar en la toma de decisiones. Entonces, la psicología lo que hace es decir, ok, bueno, la psicología hay una serie de estudios, sobre todo en la Universidad de Waterloo en Canadá, que son los más famosos que hablan de la paradoja de Salomón. Salomón es este rey de Israel, el hijo de David, que echó un poco a perder su reino, también decía, que parece que era muy bueno dando consejos, pero era como este famoso refrán que dice, consejos vendo, para mí no tengo, porque es como de, yo los doy muy bien, pero yo no sigo mis propios consejos, y entonces pues echó a perder muchas cosas. Eso es lo que dice este experimento, que lo que intentó establecer era que si tú escribes un diario durante un mes, hablando de tus problemas, de tus reflexiones, de lo que te pasa, se va a ir viendo a medida que va avanzando ese mes, como en la escritura tú vas viendo tus propias soluciones de una manera mucho más sabia, racionalmente, así lo llaman ellos, de tal manera que se puede deducir que tú puedes ser más sabio a la hora de tomar esas decisiones. Yo digo que está muy subjetivo, evidentemente. Mira, mira, hay gente también que habla en nosotros. El magistático. Bueno, creemos que. Ya tú crees solito. Oye, ¿y qué opina el medio literario? Creemos que, es decir, se supone que eso te da una objetividad, pero también, bueno, es como ser un portavoz de ti mismo. Los políticos lo hacen, mucho justamente para infundir un poco. El Papa no lo hace. Julio César lo hace en la Guerra de las Casas. Julio César lo hizo. Habla de él mismo en Tercera Guerra. Que se vengó del pueblo, ¿no? Y entonces habla un poco, porque piensan que así eres más objetivo a la hora de incluso presentar resultados o de mantener un mensaje con el público que te está escuchando. Esto se llama ileísmo. Tiene que ver con un término en... En latín, que es ile, que es el o aquel, que es el otro en realidad. Entonces, por eso en francés il, es el, ¿no? En la tercera persona, el pronombre personal es il y de ahí está tomado este término, este ileísmo. Le damos. Y dice Pat Hermgan, con respecto a la pregunta en redes, soy poeta y escritora. Yo creo que todas las personas tenemos la misma sensibilidad, uno no la externa, en otro sí. Otro fósforo dice, la poesía es el resultado de una mirada particular. Por algo, Jorge Cuesta fue poeta y científico. Muy bueno. Y la dichosa palabra, ahí viene ahora sí. Sorber el néctar de las flores, verter o rociar un poco de vino, leche u otro líquido como ofrenda para una deidad. que aquí en México se usa mucho para el alcohol. ¿El Quijote Aguamelero de Cricri? Se dice vamos a libar. ¿Ah, sí? ¿A salivar? Bueno, ya nos vamos. Vamos a libar. Porque vamos a libar. Adiós. Salivar. Sal, sal. Adiós, Germán. Sal. 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 Sal.